¡Gracias! 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 ¡Ordenanos! ¡Ahora 12! ¡Ahora 12 para agarrar la pelota! ¡Buenas! 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 ¡Agua, muchachos! ¡Délel agua! ¡Dale! Muchachos, ¿es suplente? Sí, sí, sí. Agua, muchachos. Agua, dale. Nacho, ¿me distan los baldes eso? Ahora están los baldes de los campos. No, ahí salen. Vale, yo salgo. ¡Quienes ¿Qué hablás, culiado? 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, Rama! ¡Gracias! 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 ¡Buenos! ¡Buenos, borros! ¡Buenos, borros! ¡Buenos, borros! Ahora sí! ¡Cosalo ahora! ¡Buenos. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, al Wal. Acelte a los que hay. Bien, al Wal. Por cualquier lado. Bien, al Wal. Bien, al Wal. Bien, al Wal. Bien, al Wal. Bien. Bien, al Wal. No, aparte de que sobran. 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 Gracias. 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 ¡Vamos, vá Larley! ¡Oh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡ revitalistro! ¡Gracias! 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 Profunda, profunda. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, lauti! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Bien, lauti! ¡Bien! ¡Bien, lauti! ¡Bien! ¡Vale, ya! ¿Cuál es lo que está pasando? ¿Qué pasa? ¿Dónde lo tiene eso? ¡Vale! ¡Maxi! 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 ¿Quién está? ¡Dos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.